No persigo fantasmas, no hay camino trazado con migas de pan La lucha es interna y esta mierda la lanzo con flow visceral Locura extendida en tapetes de cuadros con tinta infernal Por encima del bien y del mal Un mundo salvaje, otro plano mental Las cicatrices de mi pecho son mi mejor arma Viajando junto a mis hermanos, siempre entre palabras Viajando junto a mis hermanos, hoy sé que nada puede fallar Las ganas de ayer con la rabia de hoy, es un constante volver a empezar Conduje mi nave entre nubes de guerra buscando la calma Mi vida cambiando entre sueños, acciones y drama Rompiendo sistemas, dejando ventanas abiertas Cambiando esas mentes cerradas por nuevas conciencias despiertas Cerrando esas bocas, causaban decir no se que de mi estilo Entrando a matar en silencio, cargado con flow y sigilo Magia en mi boca, en las manos DJ que viven rascando vinilos El mundo y su vida tranquila, ni rap y su instinto homicida Pues claro que veo la trampa, conozco el de hoy sus mentiras Pues claro que duele en el alma, si el miedo es mayor que la calma Pues claro que ya pasé hambre, conozco el valor de una lumbre Con frío en los huesos atado a los vicios como jodida costumbre ¿Qué coño sabéis de mi vida? Retales de placer y drama, los sueños son quien me mantienen No tengo tu amor por la lana, pues claro que soy solo un hombre Pues claro que nada es eterno, con tanto que decir no paro de escribir Hasta el día de mi muerte ¡Suscríbete! Pidiéndole al cielo, que caiga dinero Pidiéndole al jodido cielo, jota que caiga dinero Pidiéndole al cielo, que caiga dinero Pidiéndole al jodido cielo, puta que caiga dinero Mi sueño, mi pompa, hay muchos en contra Yo sigo rapeando, les cierro la boca Ya pude venderme, para ti la coca Y esa vida loca, que tanto sueñas, puta no existe Paisajes nublados, frío en la cara, hielo granizo Sexo en hostal, ríos angucias, viviendo la vida con la cara sucia Hablando de ruinas, borrachos y corros, soñando en colores con Marilyn Monroe Fuma tranquilo, tu yeyo y tus porros, yo vivo en el hoy, ya veré tu morro Comidas de tarro, mi nevera vacía Paredes pintadas, corren policías Bebiendo aquí solo, más cola con whisky Buscando el sentido, rezando a Bukowski Sueños se repiten como los episodios de los Simpsons Disparos de Thompson, en tu edificio cuento placeres y vicios Tú corre forest, yo soy el norte, rap la noticia Y tú, tú otra puta como Julia Roberts que busca triunfo con prisa Y toda la vida esperando por algo que no tiene por qué venir Hay tantas cosas, mi vida, que nunca yo voy a poderte decir Haciendo la mierda, casos cabrones, les gusta sentir A veces sueño que muero, pero la muerte ya no piensa en mí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy yo Yo soy yo Oh yo soy yo Gracias.